Vaca, vaca. Vaca, vaca. Por acá, por acá, por acá, por acá. Rápido, Neto, rápido, Neto. La Presidenta de la República está en Estados Unidos para participar aquí en Nueva York de la reunión anual del Comité de Descolonización en ocasión del tratamiento de la cuestión Malvinas. Así que lo que tenemos previsto es que la Presidenta de la República mantenga una reunión con la autoridad máxima de las Naciones Unidas que es el Secretario General del coreano Ban Ki-moon y luego de eso se va a dirigir a la reunión del Comité de Descolonización en donde va a dirigir un mensaje. Chile presenta la resolución, en esa resolución se convoca y se insta a las dos partes en esta disputa de soberanía, esto quiere decir al Reino Unido de Gran Bretaña y la Argentina, a que reinicien las negociaciones diplomáticas bilaterales respecto de la soberanía de las Islas Malvinas. Habrá peticionarios británicos y habrá peticionarios argentinos. Hay un dato de color aquí, uno de los peticionarios argentinos es nacido en las Islas Malvinas. El Comité de Descolonización continúa la discusión y después se adopta una decisión que esperamos que sea una vez más favorable a la apertura de las negociaciones bilaterales. La única razón por la cual no se ha puesto en marcha la negociación diplomática bilateral entre el Reino Unido y la Argentina es la negativa británica a cumplimentar con las resoluciones de Naciones Unidas.